hola a todos bienvenidos a roxanarte en este vídeo vamos a hacer un retrato de otro personaje de la serie del momento de stranger things ahora vamos a hacer el personaje de max y como ven lo estoy trazando sobre mi cuaderno y primero pues hice la línea vertical horizontal y voy identificando dónde va cada uno de las partes principales del rostro como son nariz ojos y labios ya que tengamos el dibujo y bien estructurado el rostro vamos a darle color y en este momento voy a utilizar unos marcadores a base de alcohol y voy a empezar a quitar el exceso de grafito con mi goma moldeable y ya que tengo todo listo pues le doy los colores aquí inicié a darle el color desde los ojos que sería como un orden de adentro hacia afuera para ir detallando poco a poco y no ensuciar con mi mano el dibujo entonces ya que le aplique un poquito voy a ir dándole unas ciertas sombras eso sí cuando tengas tus marcadores a base de alcohol o a base de agua siempre revísalos tienes que dibujar en una hojita como pintan a veces en el color de la tapadera pues realmente no se parece tanto cuando lo aplicas así que para que no vayas a cometer algún error siempre con el color antes de hacer una prueba y ponle el número al que corresponde y así tú vas a ir viendo qué colores son los correctos para aplicar cuando utilices marcadores espera a que seque la primer capa y después vuelve a aplicar puede ser incluso del mismo color otra pasada donde quieres que queden las sombras así puedes lograr este efecto de volumen yo siempre le doy un poco de color espero que seque y después le doy un poquito más en la misma zona para que se vaya marcando ligeramente para definir el color de las cejas primero utilice un tono de naranja muy claro y ya después utilice otro que es un poquito más café rojizo para darle más definición y volumen utiliza siempre por capas aquí con los marcadores en cuanto al cabello utilice el mismo tono que es con un poquito más siena y voy a ir rellenando de espacio pero en las partes donde va más luz le voy a poner un tono un poco más amarillo te recuerdo que no olvides seguirme en instagram porque ahí estoy subiendo vídeos casi todos los días vas a ver ahí los reels y todo lo que tenemos clases gratuitas con cursos así que no te lo pierdas para la parte de lo que es la ropa si te fijas yo dibujé los dobleces de la tela y siempre trato de iniciar con un tono base que sea claro por ejemplo lo que son las líneas amarillas utilizo el tono más claro y después le doy sombras ya sea pasando con el mismo color o con uno un poquito más fuerte para las líneas que tiene en la camiseta como puedes ver está ligeramente doblada entonces trato de dar primero el color del fondo y después dibujar las líneas y como siempre pues no pueden ser parejas o derechas porque se supone que la ropa está en movimiento en cuanto a los detalles de la ropa como lo que es la chamarra únicamente utilice el gris y di formas de líneas pequeñas como del zíper y delineé con un estilógrafo en tono azul para darle más definición ya en los últimos detalles a mí me encanta utilizar que lo que es la pluma en gel blanco para dar ciertos brillos que no puedes darlo ya sea con ciertas técnicas de pintura en este caso que es el marcador en alcohol amigos y así finalizamos nuestro dibujo del personaje de max espero te haya gustado por favor no olvides darle like suscribirte y nos vemos a la próxima